Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Staratlas Spanish. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las diferentes novedades que están aconteciendo alrededor del metaverso de Staratlas. Y es que no son muchas las novedades que tenemos, de ahí que no te esté generando uno o dos vídeos a la semana como antes, sino que esté espaciando mucho más ese contenido. Porque, bueno, tampoco tenemos mucha más información. Sabemos que están trabajando mucho en los diferentes lanzamientos que sabemos que van a acontecer en las próximas semanas. Y además estamos viendo una progresión que sigue siendo alcista, es decir, los tokens siguen al alza, el valor de las naves sigue al alza. O sea, estamos viendo que toda esa parte crece, va obviamente con el crecimiento también del mercado general cripto, pero también es verdad que sí que estamos viendo o Staratlas ha querido lanzarnos este roadmap que estás viendo aquí en el fondo y que te voy a dejar el enlace en la descripción y vas a poder ver cómo plantean ellos el desarrollo y los diferentes lanzamientos. Esto es bastante útil, la verdad, porque siempre lo teníamos todo en cuenta. Sí, las carreras van a llegar no sé cuándo, el combate no sé cuándo, el juego de tal, el juego de cual. Esto va a estar bastante, o esto ya por lo menos está bastante planificado. Obviamente ellos ponen su disclaimer aquí de que estas cosas las pueden ir modificando, pero la realidad es que está bastante bien ordenado y, bueno, a mí me ha gustado mucho tener este roadmap para poder verlo. Nos da una visión general de lo que es el metaverse Staratlas. Nosotros sabíamos que este juego iba a ser desarrollado hace dos años, dos años y medio. Decían que iba a estar desarrollado en unos ocho años. Han pasado ya esos dos años y medio. Es verdad que han tenido un problema de financiación importante durante este proceso con el mercado bajista y con el problema de FTX y el robo que tuvieron o la desaparición que tuvieron de 15 millones de dólares. Pero, bueno, parece que se han repuesto y no solo se han repuesto, sino que hemos visto que en términos de ventas se ha convertido en el juego que más dinero mueve y más genera de la web 3 y que en ese sentido pues también están cogiendo mucho colchón financiero. Aún así, pues tenemos obviamente mucho tiempo por delante para tener el metaverso terminado. Eso significa, es que el juego va a estar dentro de 10 años. No es el juego como tal. De hecho, el juego tú ya puedes jugar en el juego web o puedes jugar en lo que son la parte de Unreal Engine 5, en lo que viene siendo el juego con calidad triple A. Tú vas a poder en los siguientes lanzamientos que van a ver la luz las próximas semanas o los próximos meses, que es algo que consideran el Release 2.2. Ahí vamos a ver pues ya las carreras de combate, vamos a ver un montón de cosas que, insisto, las podrás curiosear si quieres en el enlace y que básicamente lo que nos confirman es lo que ya habían hablado, ¿vale? No hay mucho más. Es verdad que la parte web, pues tenemos el lanzamiento de Starbase. Hemos tenido la red congestionada de Solana, hemos tenido muchos problemas. De hecho, yo he sido uno de los primeros que más le ha afectado esta parte y que me fui directamente al staking de naves de nuevo durante un par de semanas hasta que se ha corregido y a día de hoy me va bastante, bastante bien. Por lo tanto, esa parte se ha corregido, pero quieren seguir trabajando para no tener problemas en el momento que saquen Starbase, que es la siguiente evolución del juego. Si no sabes de lo que te hablo, te sugiero que te suscribas al canal y que mires muchos de los vídeos anteriores porque te explico exactamente en qué consiste todo eso. Así pues, lo que es la Release 2.2, pues la vamos a ver durante las próximas semanas, meses, ¿vale? Sí, hasta final de año seguramente vayamos viendo todos estos lanzamientos, que no son pocos, no solo de lo que es la parte del juego de Unreal, sino también la parte web y también, como sabemos, la parte de la aplicación móvil, ¿vale? La aplicación móvil y toda la parte de la crew, la tripulación y todo eso, que es muy, muy interesante y que ya iremos viendo ciertos lanzamientos, sobre todo la parte de tripulación, en las próximas semanas. Muy potente. Aquí lo que es la parte de Preseason sería la siguiente, donde aquí ya vamos a poder craftear nuestras propias skins de naves, donde vamos a tener diferentes elementos también en el juego web. Bueno, en fin, yo os recomiendo que vayáis viendo poco a poco esto, si os queréis meter de un clic, vais a poder ver todo lo que va a ser lanzado. Básicamente, en la Preseason probablemente se lance a principio del año que viene, luego tengamos el Season 0, el Season 1, hasta el Season 8. Por lo tanto, esto sí que se puede ir a 8 o 10 años fácilmente de desarrollo, pero insisto, ya el Season 8 estamos hablando de tener todo el metaverso terminado con carreras de políticas, o sea, con un montón de cosas, ¿no? Al final esto, insisto, va a llevar mucho tiempo, pero tú vas a poder jugar desde ya, y vas a poder generar dinero desde ya, y vas a poder divertirte desde ya, y vas a poder hacer todo desde ya. Es verdad que van a ir ampliando todo eso, y aquí en este roadmap te enfocan este mensaje, o te lanzan este mensaje de decir, oye, mira, así es como lo vamos a ordenar, así es como lo vamos a trabajar, y estos son los lanzamientos que puedes ir esperando sesión tras sesión. Al final ellos han tenido problemas de financiación, FTX, perdieron 15 millones, etcétera, sí, pero es verdad también que ahora mismo, como es el juego que más dinero genera, tiene una caja muy interesante, y que pueden hacer o adelantar muchísimo este proceso. Ahora mismo con los ingenieros que tienen, digamos que estas Seasons pueden estar en torno a esos 8 o 10 años, pero obviamente se pueden acortar plazos, o se pueden alargar, depende si las cosas no van bien. Dicho eso, mi confianza sobre proyectos sigue siendo máxima, creo que vamos a tener en el primer lanzamiento del 2.2 ya elementos que van a hacer que venga mucho jugador a Star Atlas. No sé si se seguirá manteniendo como el primer juego a nivel de Web 3 de generación de negocio, pero por lo menos a nivel de gaming y de juego y tal, confío mucho en que vayamos atrayendo cada vez más jugadores, y por lo tanto podamos encontrarnos en un ecosistema muy interesante a nivel de negocio también, que al final en mí, por lo menos en mi perfil, que no es tan gamer y es más inversor, pues me puede interesar más, pero bueno, para los perfiles gamers también es muy interesante todo lo que están preparando. Insisto, te animo a que te metas tú en este enlace que te dejo en la descripción y vayas viendo sesión por sesión los diferentes elementos, porque si no te haría un vídeo de una hora o dos horas explicándote cada uno de ellos, pero bueno, básicamente muchos de los elementos es diseñar o que las naves por lo menos tengan un diseño perfecto y una jugabilidad perfecta dentro del juego, lo que es importante, lo que es el combate, lo que es la parte de generación de negocio de un sitio para otro, una estación a otra, etcétera, eso lo vamos a tener en el corto plazo, y a partir de ahí, insisto, irá creciendo todo eso. Insisto, Starat la sigue vendiendo mucho, las últimas, bueno, vendió otra, perdón, es muy importante, vendió otra Titan, acordaros que el último vídeo os decía que habían vendido una Titan de 5 millones de euros de valoración, de valoración, no sabemos por cuánto la han vendido, seguramente bastante descontada, pero acto seguido, la semana siguiente, unos días después, anunciaron que habían vendido esta Rainbow Fee a un usuario activo de un guild que se llama ROM, y bueno, o al guild entero, sinceramente no sé quién ha pagado por eso, no sé quién ha pagado la fiesta, pero bueno, si han pagado un millón, dos millones, lo que hayan pagado, todas las métricas que tenemos de Staratlas, todo lo que sigue generando y siendo el número uno, no estamos contando encima la venta de los dos NFTs probablemente más caros de la historia de un videojuego, ya que Axie Infinity vendió uno por 600, 700 mil dólares, y seguramente una de estas Titanes ya se ha vendido por mucho más, por lo tanto estamos hablando de eso, de los NFTs más caros de la historia vendidos en tema gaming, bueno, pues los han vendido Staratlas y lo hizo en los últimos 10 días, así que fantástico toda esa parte, y bueno, han vendido muchísimas, fijaros esta última pasada, esto es del 19-20 creo este resumen, vendió 54 naves capitales por unos 10.000 dólares aproximadamente, más, 12.000, y luego, bueno, ha vendido Fimbulz Airbags, bueno, ya sabéis, un montón de naves, esto es un poco el resumen, y por eso, bueno, aparte de las Titanes, insisto, ha generado mucho, mucho dinero en esa parte, ¿vale? Es verdad también que en lo que es la parte del gameplay, estamos viendo diferentes analíticas, ¿vale? Hemos visto cómo ha caído un poco, yo creo que es verdad que ha caído, ahora se está recuperando, pero ha caído por esos fallos que daba, nos desesperaba a todos estar dentro de Sage jugando y que estuviese la red de Solana colapsada y dando problemas, pero ahora parece que funciona perfectamente, y en ese sentido, bueno, pues estamos viendo también cómo la gente que nos habíamos ido durante una semana o dos, estamos volviendo a jugar para generar más y más capital. Importante en este vídeo que te quería comentar también, he abierto dentro de una red social web 3 que se llama Warpcast, que realmente es Farcaster, te voy a dejar un enlace en la descripción de invitación a esta red social, ¿vale? Se puede entrar por invitación, es una red social muy interesante, pues es una red social web 3, la diferencia entre una red social web 3 y una red social web 2, es decir, Twitter diferencia con Warpcast, básicamente Twitter, todo el contenido que generas, todos los followers, absolutamente todo no te pertenece realmente, le pertenece a Twitter, en caso de que te cancelen la cuenta por el motivo X, tú acabas de perder todos los seguidores que tengas o todo el valor que hayas subido a la plataforma, por lo tanto has perdido a todos tus clientes. En la web 3 no funciona así y eso es lo potente, te empoderan a ti, tienes tú dentro de la blockchain absolutamente todo y esos clientes son tuyos y por lo que sea te vas de Warpcast, esos clientes siempre van a estar vinculados a tu wallet y vinculados a tu perfil, ¿vale? Y esa parte es súper, súper potente. ¿Qué está pasando? Que muchísimos creadores de contenido y desarrolladores están creando ahora en las webs, en la web 3, en las nuevas redes sociales de web 3. Las más famosas son esta, Lens, por ejemplo, es otra, etc. ¿Por qué te vengo a contar este rollo? Bueno, pues básicamente porque yo te recomiendo, así como no te hago recomendaciones de inversión, sí que te recomiendo que empieces a trastear con este tipo de redes web 3. Yo por lo menos llevo un año en esta, en Warpcast más o menos, cuando entré había 3.000 personas, ahora hay unas 200 o 300.000 personas, es una auténtica locura, siguen creciendo muchísimo y se crean proyectos, tokens, bueno, es una auténtica maravilla. De hecho, para que os hagáis una idea, se ha creado un token que simplemente es para dar tips, para dar propinas a la gente que generamos contenido, a la gente que hacemos cosas o tú mismo, si publicas cualquier cosa interesante te pueden dar una propina. Entonces, esa propina es un token que se llama Deyen y ha crecido una auténtica barbaridad. De hecho, fue lanzada hace 2-3 meses, 2 meses aproximadamente, y en 2 meses se ha multiplicado por 735 su valor. No te estoy recomendando que inviertas en Deyen, solo quiero que veas lo que está pasando dentro de la web 3 y dentro de las redes sociales. Es una auténtica, absoluta locura. ¿Vale? Entonces, ¿por qué te vengo a contar esto? Primero y principal, porque te voy a dejar el enlace en la descripción, para que seas un usuario más, creo que es muy importante que te registres en una web 3 y empieces a, en una red social web 3, y empieces a trastear, porque para mí, y esto sí que es una opinión personal, son el futuro, es decir, tanto Facebook, Twitter, todo esto, obviamente van a seguir, continúan los próximos años, pero la web 3 va a empezar a absorber este tipo de redes sociales a los creadores de contenido, a los developers y a sus audiencias seguramente también. Por lo tanto, vamos a ver un crecimiento exponencial. Aquí se regalan NFTs, hay un montón de colecciones, es bastante, bastante interesante. Como este canal no es para que os hable de estas cosas, porque os podría hablar y tirarme mucho tiempo hablando y lo interesante que es, sí que te voy a decir que he creado un canal que se llama Star Atlas, donde voy a ir subiendo en inglés y en español diferente contenido, estadísticas, datos y demás. Yo la cuenta de Twitter la tengo muy muerta desde que la creé, muchos me seguís por ahí, pero honestamente no genero prácticamente ahí valor, porque no me da la vida y porque no me interesa mucho, pero en este caso aquí sí que estoy empezando a generarlo. Así que, bueno, puedes meterte en enlace, buscar Star Atlas y darle a seguir. Acabo de abrirlo, apenas le estoy dando cariño y mimo por ahora, pero seguramente haga sorteo de naves, haga, bueno, ya me conocéis, intente darle valor a esto y podéis participar todos en ese canal. Es decir, no es un canal que sea mío, sino que es un canal donde espero que la gente se vaya metiendo y vaya publicando contenido, ¿vale? De hecho, hay algún usuario ya que ha publicado alguna cosilla, pero, bueno, vosotros estáis absolutamente invitados a publicar, insisto, con las propinas, con las cosas, puede ser interesante moveros en ese entorno. También, obviamente, hablaré con el equipo de Star Atlas, aunque ya lo he hecho, para que sepan que en esta red social, que para mí es el futuro, tienen ya un canal creado y que, bueno, que todo el mundo pueda aportar lo que quiera aportar al mismo. En fin, espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale al like, suscríbete si todavía no estás suscrito y dale a la campanita. Te espero en Warcast. Un abrazo. Cuidarse.